Y esta vez incomparable banda Saucitos con uno de los corregos con mucho respeto mijo claro que si para todos ustedes Bienvenidos a la tierra del tequila Bienvenidos a Cáliz con ese señor Donde reina el mariachi todo esto Donde gobiernan cuatro letras de su peso Bienvenidos tanto A los terrenos de mencho Para andar por aquí hay que mantener la precaución Contra mi respeto hay que tener mucho valor Procuren no meterse las patadas con tantos son Por matriz a popa lo reportan en como hoy trae letras de la pesquera de nueva generación Ahorita es mi cumpleaños si me quiero festejar Pero te gasto callos por si quiero apostar Esta es mi diversión mi joven y mi pasión Porque un gallo muere en las rayas pero muere con honor Y ahora incomparable banda Saucitos con uno de los corregos perrones claro que si Y de aquí hasta mi baja copa Me cuenta que mi niño no se encuentre aquí conmigo Me espera que el gobierno quiera pasarse de vivo Le dije que por las buenas aquí tienen a un amigo El que le busque encuentra el que se lleva se aguanta Si ya los doblé muy fuerte a que se meten conmigo Era una motocross de mi gran que se achapala Para alejarme un poco en la mitad estaba ya harta Para no dejar mi vida cargo una tres ucha escuadra Para esperar buena ideas en mi tierra Pincho a canas y para mujeres bellas No hay como agua da la cara Ahora es mi cumpleaños si me quiero festejar Pero te gasto callos por si quiero apostar Esa es mi diversión mi joven y mi pasión Porque un gallo muere en las rayas pero muere con honor Adiós 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 Adiós